¡Joder! ¡Joder! Cariño, abriste el cajón de mi cómoda. Buscaste algo. ¿Cogiste algo? No me voy a enfadar, te lo prometo. Solo contéstame. Fuiste tú quien abrió el cajón de mi cómoda. Necesito saberlo, por favor. Necesito saber... Mira, te explico. Necesito saber si hay ladrones. Ladrones que entran por la noche mientras dormimos. Tocan nuestras cosas y podrían hacernos mucho daño. Porque si es así, tendré que llamar a la policía. Y tendremos que mudarnos a otra casa. Porque la policía no podrá garantizar nuestra seguridad. A otra casa muy lejos de aquí. En otra ciudad, probablemente. Y tendrás que cambiarte de parque. No volverás a ver a tus amiguitos. Ni a Max, ni a Tom, ni a Lucas. No vas a volver a verlos nunca más. ¿Quieres? ¿Quieres eso? No, verdad. Venga, contéstame. ¿Abriste el cajón de mi cómoda? ¿Fuiste tú quien la dejó así? ¿Cuántas veces te he dicho que no quiero que toques las cosas de mi habitación? ¿Cuántas? Y tú vas y vuelves a tocar. Cuando sabes que me molesta mucho. ¿En qué idioma hablo? Cuando digo una cosa es una cosa. Y punto. ¡A tu habitación, castigado!